¿Qué haces daño mi bien? Con tus mentiras y tus fratichos también Me haces daño mi bien ¿Por qué me diles amor? Hoy recuerdo también Aquella tarde en que a tu vida llegué ¿Cuántas promesas de amor? Hoy resulta que impuesta estabas a vivir Era una tarde en que a tu vida llegué Era una tarde en que a tu vida llegué Como aquella en que a tu vida llegué Y va a vivir Tú me verás Y en tus pupilas perdés En la distancia Me perderé Mientras con tu corazón hablarás Por tu conciencia castigada Será Me marcaré Y quizás lloraré Y en mi camino tan buscado Me preguntaré Si el tiempo me ayudará ¿Por qué después de tanto amarte ¿Qué pasará? No te molestaré De tu lado miré Porque a pesar de tantas cosas El silencio Partiré 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 Amor Me voy de ti Por falta de comprensión Me alejo Y a través de mi largo camino No sé si lloraré Pero dentro de mi alma Mi corazón Y mi espíritu te gritan Con ansia Adiós Adiós amor Adiós único amor de mi vida Adiós 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 Me alejo de ti